¿Cuántos caros están? Está bien, está. ¿Y qué puedo hacer? ¿Vale a coger el carro que está en el coche? ¿Vale? 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 ¿Vale a poner todo esto? ¿Vale? ¿Vale a ver cómo viene el mal de esto? De lo que... Lo que sea de ahí. Esto es de lucha. Me gusta, pero... ¿Vale? No hay... No hay nada de mañana. ¿Vale a poner lo que viene el lleno? ¿Vale? Ah, ¿verdad? Vamos. ¿Vale a poner un lleno lleno? Pero este lleno que ya está bastante. Un poco más de todo.